Enamórate de mi Enamórate de mi Ábreme tu corazón Ven y quítame tu frío Con el calor de tu amor Enamórate de mi Ábreme tu corazón Ven y quítame tu frío Con el calor de tu amor Enamórate de mi Ábreme tu corazón Ven y quítame tu frío Con el calor de tu amor Música Música Enamórate de mí, ábreme tu corazón Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Enamórate de mí, ábreme tu corazón Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Enamórate de mí, ábreme tu corazón Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Enamórate de mí, ábreme tu corazón Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor Ven y quítame este frío, con el calor de tu amor